La peregrinación hasta Candelario es el único movimiento masivo a pie que existe actualmente en Tenerife y que se lleva a cabo este año los días 14 y 15 de agosto. Pero este año la caminata por senderos y vías forestales están cortadas por el calor y el riesgo de incendio, como por ejemplo la ruta del Camino Viejo, por lo que se deberá transitar por la carretera general del sur, también conocida como la carretera vieja. Pero tenemos que tener en cuenta algunos consejos para que la experiencia sea totalmente segura. Primero, mirar la previsión meteorológica. Este año las altas temperaturas están al orden del día, por lo que el agua y las gorras serán tus mejores aliados. También es muy importante llevar ropa y calzado adecuado para poder realizar las distancias muy largas. Es importante informarse sobre las rutas que puedes realizar y escoger la que más adapta a tu condición física. Durante el recorrido es súper importante mantenerse fuera de las zonas de riesgo, como los bordes de las carreteras o las vallas, y es muy importante no salirte del recorrido. Si caminas con niños, mantenerlos siempre bajo supervisión. Y si vas por la noche, no olvides llevar elementos reflectantes y linternas. Ante cualquier incidente, recuerden que tienen a su disposición los puertos de seguridad y si fuera necesario, no olviden llamar al 112. Para más información, siga Tiempo en Canarias.